A veces siento que me traicionaste Aunque yo sé que nunca me fallaste La vida no fue y tú te aleaste En un abril de ojos me olvidaste Y yo no quiero ni pedirte perdón Si yo nunca haré tu corazón Por ti y nosotros dos fuimos un error Solo tu peor error Eh, no hay culpa de tu dolor Regresa por favor Eh, eh, soy tu peor error Segura de mi vida tú te fuiste Te alejaste después que me envolviste Bebé, tú pa' mí te moriste Pero yo siempre recuerdo cuando te despiste Te recuerdo en mi cama Cuando te decía no te vayas Ya, ya tú a mí ni me llamas Y por inseguridad siempre se falla A usa, ya tú ni me usas Todavía pienso en cuando me hiciste la rusa Baby, siempre te noto confusa Porque quieres bicho pero siempre te rehúsa No quiero otra noche Tu vestida defendida de noche Baby, yo te busco en el porche Y te lo meto a medianoche Eh, 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 eh Ahora solo nos quedan los recuerdos Y me pongo triste cuando yo me acuerdo Cuando los labios te muerdo Y adentro yo te lo disuelvo Contigo mami es que me envuelvo Contigo es que me desenvuelvo Dice que a veces yo me pierdo Soy tu peor error Ey, la causa es tu dolor Ey, tu único desamor Regresa por favor Ey, soy tu pedolero Ey, la causa es tu dolor Ey, tu único desamor Regresa por favor Regresa por favor Ey, soy tu pedolero Dice lo que tú quieres que te llore Que a tu casa te lleve flore Que hay que hacer pa' que tú vuelves y te enamores Aunque siempre que arreglamos peleamos por tu rencor Tú dices que yo siempre hago que te empeore Pero tampoco tú haces na' porque es mejor Si tú quieres no te llamo hasta que sanes los dolores Más adelante vive gente con vecinos no mejor Yo solo quiero otra noche Tú vestida defendida de noche Baby yo te busco en el porche Y te lo meto a medianoche Contigo mami que me vuelvo Contigo que me desahuelvo Dice cabeza yo me abriendo Soy tu peor error La causa es tu dolor Tu único desamor Regresa por favor Soy tu peor error G-I-G for life mami Esta es el disco Listeria rondon Paso 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 Hoy yo bailo va Pa' que te enamoras La verdadera Hueltovice